Luján Gaitán, Luján Gaitán es de Canals, representa a la Fiesta Nacional de la Siembra Directa y es la segunda princesa del Departamento Marco Juárez del Trigo. ¿Cómo estás Luján? Hola, muy buenas noches a todos. La verdad que estoy muy bien, muy feliz, porque no me lo esperaba. Sí, la verdad que no sé qué decir, pero bueno, quiero agradecer muchísimo, muchísimo al jurado porque confiaron en nosotras, bueno las tres, más en Mar. Le quiero, o sea, la quiero felicitar a ella y desearle mucha suerte en Leones. Bueno, quiero también agradecer a mi delegada de Montegüey, que yo salí primera princesa de la fiesta de la Siembra Directa, por eso ella me buscó. Le quiero agradecer mucho a ella porque sigue confiando en mí y bueno, a mis papás, que mi mamá está en mi casa, por temas personales no pudo venir, bueno, y a mi papá que siempre está apoyándome acá, en todos lados. O sea, vos ya tenías un, digamos, ya habías participado en otros concursos. Sí, sí, en octubre del año pasado entregué lo que fue mi primera princesa nacional de la Siembra Directa. Felicitaciones por esta segunda princesa de Departamento del Trigo. Muchas gracias. Valentina Fresco Martín es el nombre de la niña, llega en representación de la Municipalidad de Arias. En realidad yo vengo en representación de la fiesta de los carnavales de Arias, yo soy princesa. Ahora el 20 de febrero entrego mis atributos y bueno, vine a postularme para poder seguir viajando y poder seguir representando esta fiesta. Bueno, contanos cómo viviste la noche, qué te pareció el hecho de estar aquí, en este espectáculo. Llegué con mucho entusiasmo, nunca me imaginé poder llegar a cumplir un sueño. Para mí y para cualquiera yo sé que esto es un sueño porque te tratan realmente como reinas. Y fue todo re lindo, re emocionante, me reía cargajada todo el tiempo porque la pasaba muy bien. Me encantó la fiesta y bueno, espero poder representarlo de la mejor manera junto a las chicas. Y agradecerle en especial al jurado que van a confiar en mí, a Marco Juárez, gracias a ellos como nos recibieron. Estuvimos toda la tarde y bueno, a mi delegada y a una amiga Marina que me ayudó, me maquilló, estuvo conmigo siempre. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, y la reina, por supuesto, reina departamental del trigo 2016. De aquí de esta fiesta salió la actual reina nacional del trigo que es Luisina Piliet. Y en este caso vino representando a la fiesta nacional del mate de Colonia Italiana. Ella es Marianela Magra. Marianela, ¿vos sos de Marco Juárez? Sí, así es. Soy de Marco Juárez y bueno, me invitaron a que me presente. Le dije que sí, iba a postularme representando a Marco Juárez y después hubo un cambio y vine por la fiesta nacional del mate. ¿Cómo te contactaste con la gente de la fiesta nacional del mate? Bueno, porque yo en 2013 fui electa nacional de la fiesta nacional del mate. Y bueno, de ahí quedó el contacto con mi delegado Marcelo. Así que bueno, él me pidió si podía ser su postulante y le dije que sí. Y bueno, estoy acá hoy, que no lo puedo creer. Esto no es nuevo para vos porque ya fuiste reina, pero en este caso reina nacional fuiste. Sí, nacional. Y después me postulé acá en Marco Juárez, salí electa segunda princesa. Y bueno, y hoy acá, que salí, gracias a Dios, reina, la verdad que no queda más que agradecer al jurado, al jurado que confió en mí. Y bueno, decirles que las felicito a las chicas porque se lo merecían, son chicas muy lindas. Así que bueno, ahora meterle toda la pila para ir a la fiesta nacional del tribo y dar lo mejor de mí, obviamente. Felicitaciones nuevamente a la reina, a las princesas. Muchas gracias, chicas. Vale.